Sidrería Parrilla El Puerto, en pleno centro de Avilés te ofrece buen trato, buena comida y muy buena sidra. Disponemos de parrilla de jueves a domingo. Picaña, entrecote vacuno mayor, secreto duroc, cachopo, pulpo y tarta de arroz con leche son algunas de nuestras especialidades. Menú diario por 9,50 euros, menú especial de fin de semana, ofertas con sidra, mojitos, caipiriñas y amplia variedad de pinchos en barra completa nuestra abundante carta. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 12 de la noche. Nos puedes encontrar en Plaza de la Guitara Número 2, reservas en el teléfono 984 29 72 82.